Y que eres lo único que tengo A ti va dedicada mi canción Por nuestro amor Por este amor que siempre se es sincero Y nunca y nunca traicionero Te quiero mi negrito amor primero Brindemos, brindemos por los dos Suena que suena Milena A ti mi amor A ti que eres lo único que tengo A ti va dedicada mi canción A ti mi amor A ti que eres el amor de mi vida A ti que eres mi dueño y mi señor Por nuestro amor Por este amor que siempre se es sincero Y nunca y nunca traicionero Te quiero mi negrito amor primero Brindemos, brindemos por los dos Por este amor que siempre se es sincero Y nunca y nunca traicionero Brindemos, brindemos por los dos Por este amor Por este amor que nos une a los dos Brindemos mi amor Que se mueran de ti y a su señor Que todos se enteren Que todos comenten Que importa la gente Brindemos, brindemos por los dos Que todos se enteren Que todos comenten Que importa la gente Brindemos, brindemos por los dos Brindemos, brindemos por los dos Esta canción va dedicada para Jennifer A ti va dedicada mi canción A ti mi amor A ti que eres el amor de mi vida A ti que eres mi dueño y mi señor Por nuestro amor Por este amor que siempre se es sincero Y nunca y nunca traicionero Te quiero mi negrito amor primero Brindemos, brindemos por los dos Brindemos, brindemos por los dos Por este amor que siempre se es sincero Y nunca y nunca traicionero Brindemos, brindemos por los dos Por este amor, por este amor Por este amor que nos une a los dos Brindemos mi amor Que se mueran de envidia a su señor Que todos se enteren Que todos comenten Que importa la gente Brindemos, brindemos por los dos Que todos se enteren, que todos comenten Que importa la gente, brindemos, brindemos por los dos Que todos se enteren, que todos comenten Que importa la gente, brindemos, brindemos por los dos Que todos se enteren, que todos comenten Que importa la gente, brindemos, brindemos por los dos